Las empresas no se miden por su tamaño. Hoy en día, para alcanzar el éxito, las empresas tienen que ser, sobre todo, diferentes. Para ganar en un mercado cada vez más competitivo y global, las empresas tienen que investigar, crear e innovar. Por eso, es fundamental que protejan su bien más valioso. El resultado de sus ideas. Cómo innovar implica invertir. Es esencial que los resultados de esa innovación sean reconocidos como suyos, solo suyos y de nadie más. Solo así podrá proteger sus inversiones. Para ello puede contar con el INPI, el Instituto Portugués de Propiedad e Industrial. La entidad pública responsable de proteger las innovaciones concebidas por empresas o individuos, otorgándoles el uso exclusivo, evitando la utilización abusiva o la falsificación. Se debe estar preguntando, ¿qué puedo proteger con la propiedad industrial? Nosotros le respondemos. Puede proteger una invención en cualquier dominio tecnológico, registrando la patente o el modelo de utilidad. Puede proteger un signo usado para distinguir productos, servicios o empresas en el mercado, registrando la marca o el logotipo. Puede proteger la apariencia estética, registrando el diseño. Registrar la propiedad industrial de sus innovaciones es una opción inteligente porque vale mucho más de lo que cuesta. Es una inversión en el futuro de su empresa. Es un proceso simple y rápido. ¿Quiere ver un ejemplo? Un día, el empleado de Vera tuvo una idea brillante. Había inventado un nuevo producto. Vera no dudó. Quiso pedir el registro de la patente de inmediato. Ya era tarde, pero ella sabía que en la página web del INPI podía solicitar el registro a cualquier hora del día y en cualquier día del año. Con un clic, Vera solicitó el registro de su invención. En el minuto siguiente, Vera solicitó el registro de la marca para su nuevo producto. Hoy, la empresa de Vera es líder en Portugal y exporta el 90% de su producción a los cinco continentes. Un éxito que se debe al hecho de no poder ser copiada, porque obtuvo una patente para su invención. De esta manera, es única en el mercado. Más fácil era difícil, ¿no cree? Ahora es su turno. Contacte con el INPI o vaya a www.inpi.pt y solicite el registro de forma simple, cómoda, rápida y a precios reducidos, de los más competitivos de Europa. Haga como más de 20.000 empresas en todo el mundo. Escoja el INPI, un interlocutor con calidad certificada reconocido internacionalmente. Si tiene una innovación entre manos, recuerde que el INPI está siempre a mano para ayudarle a protegerla.